Inventate algo Aysen, dale No hay problema, me hago No sé por qué nunca me echan O menos los insultos Inventate algo Aysen, dale No, 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 no No, no puedo No sé Sí Sí Bien 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 Aysen, no fue full de ataque Sí, puede cobrar cualquier cosa Claro, sí es lo mismo No, es increíble No fue full de ataque No, es increíble Sí, puede cobrar cualquier cosa Bien Bien ¡Aplausos! ¡Bien, Oscar! ¡Bien, Oscar! ¡Bien, Oscar! ¡Bien, Oscar! ¡Dale! ¡Bien, Millo! ¡Bien, Ferro! ¡Dale! ¡Bien, Oscar! ¡Bien, Oscar! ¡Bien, Oscar! Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡A bırak特殊até, Matilde! ¡Gracias! ¡Dale Martín, dale Martín! ¡Bien Martín, dale! La única que tiene– …comunicaciones es, desde botellamática! Le sobra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!